Las hembras de dragones de Komodo. A través de un fenómeno llamado pertenogénesis pueden reproducirse sin la presencia de un macho. Este proceso asexual les permite producir crías genéticamente idénticas a ellas mismas. La adaptación evolutiva asegura la supervivencia de la especie en ausencia de compañeros masculinos. ¿Conocías esta información?